Son las llegadas al juicio que marcará el futuro del productor Harry Weinstein. En la primera sesión del proceso en su contra en la Corte Suprema de Nueva York, el juez James Burke anunció que valorará la admisión de siete fotografías presentadas por la Fiscalía como nuevas pruebas. Además, decidió rechazar un testigo propuesto por la defensa. Weinstein llegó a la sala 20 minutos antes de la hora programada caminando con ayuda de un andador y precedido de su abogada, don Arrotuno, pero el acusado permaneció en silencio durante toda la audiencia. Afuera le esperaban un grupo de activistas feministas, entre ellas la actriz Rose McGowan, una de las víctimas de Weinstein. La Fiscalía de Nueva York le acusa de cinco delitos sexuales. En uno de los momentos más tensos, la asistente del fiscal, Joannie Lucy, calificó de degradantes y humillantes para las testigos las entrevistas a medios que dio el fin de semana a Rotuno. También mostró su rechazo a ciertos pedidos de la defensa, como ver cinco teléfonos móviles entregados por una testigo o las notas de entrevistas con mujeres que han acosado a Weinstein. Mientras, el juez Burke denegó a la defensa la posibilidad de que el jurado cuya selección comenzara el martes estuviera completamente aislado durante el juicio. Asimismo, probió a Weinstein salir del estado. Sus abogados habían solicitado como excepción poder viajar a su casa de Connecticut los fines de semana, lo que generó risas y rechazo entre los presentes.